Bajé y le digo, al tío, eh, así, ahora vengo, espérate que ahora vengo. Ahora vengo, ahora vengo, ahora vengo, que tengo que se mete a fuego aquí arriba. Eh, los tíos, callaos, vale, vale, vete, vete, no, si, 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 yo cojo mi coche, pero de adelante no veas como estaba, porque llevaba unas defensas, yo tenía como unas defensas y tal, protegido ahí, mi coche nada, prácticamente, el R5, a buscar el Land Rover, que lo teníamos encerrado en el granje, que tenemos la empresa de construcción, lo teníamos encerrado allí, cojo el Land Rover, para arriba, los tíos aún estaban así, eh, hostia, pero comenzaron ya, coche de bombero, helicóptero, subieron en todo, y a nivel, y a nivel, y a nivel, bueno, aquí era, pudo, por la noche, se pegó el fuego, lo exterminamos, o sea, lo apagamos, baje, los tíos aún estaban ahí, eh, No, 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 no se podían ir con él Bajo y le digo, vamos a mi casa, robamos papeles